no puedo dormir si no me dejas y la cabeza me cocha un lío no puedes seguir no puedes seguir si tu te marchas de mi vera que el corazón se va a perder no puedo dormir si tienes que seguir seguí, seguí no te llamo nunca dejes para no te llamo 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 Amor, 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 dímelo ya, que no, que no, que no, que ya no aguanto más, amor, 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 que dime dónde estamos.